Policías de Tijuana denunciaron que no pueden acceder a especialidades médicas y programación de cirugías debido a que el ayuntamiento no ha firmado un convenio y pago anual con Iztecali. Noé Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana, señaló que son alrededor de 200 los elementos afectados. Aquí se dice que ya pagaron, pero en Iztecali no, y la realidad es que nos están dando el servicio. Tenemos cubierto hasta el 31 de enero, o sea, tenemos cubierto hasta el 31 de enero. Si yo ahorita voy a atenderme, yo tengo el servicio, el servicio básico, pero para mi programa de mi mano o para los programas preoperatorios, para los programas de laboratorio, los que requieren cita, no hay. Es más, si vamos ahorita a Iztecali, aquí tengo mensajes de Iztecali, miren, de los compañeros que están ahorita en Iztecali, que no se les está atendiendo. José Luis Padrón Soto es un policía pensionado. Se retiró debido a dificultades de salud por una hernia en el 2020. Sin embargo, requiere de otra cirugía. De las mismas condiciones acudió a Iztecali para que le agendaran una cita de cirugía, pero se la negaron. El día de ayer fui, el médico, tenía la cita con el médico cirujano, me dio los estudios que me tenía que realizar, fui a citas y no me pudieron programar para los estudios ni la cita con el doctor, por el motivo de que estamos bloqueados por falta de renovación de contrato del ayuntamiento. Señala que a su avanzada edad su salud empeora y le dijeron en Iztecali que regresara en el mes de febrero. Contrario a las declaraciones de los policías afectados, la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que no hubo afectaciones con los policías activos. Señaló que el gobierno municipal tiene un plazo de pago de 60 días, que se cumplió en los primeros 15 días de enero. No hubo afectación directa en realidad porque nosotros cada año tenemos que renovar el pago, etc. Entonces nos da un plazo el Iztecali de 60 días naturales a partir de que inicia el año, es decir, tenemos dos meses para ajustarnos. Simplemente era un rumor porque no hubo policías que si dijeran yo tuve una afectación, etc., porque tenemos esos 60 días naturales que nos da el Iztecali. El Estado nos da el apoyo de esperar esos 60 días y nosotros tenemos 60 días, sin embargo lo hicimos en 15, así que ya está arreglado. Los policías afectados por esta medida acudieron a la Oficialía Mayor del Gobierno Municipal que se encuentra aquí a mi espalda. Señalan que quieren llegar a un acuerdo y es que mencionan que conforme pasan los días y no tienen atención médica con especialistas, su estado de salud empeora. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. ¡Gracias!